... Funcionarios del gobierno acuden a la Comisión de Desarrollo Económico para explicar el contenido del proyecto de reforma económica que genere inquietudes y expectativas entre los asambleístas. Mientras, los representantes de los sectores productivos afectados por la norma serán escuchados la próxima semana en la Comisión. Remisión tributaria, atracción de inversiones privadas, incentivos, eliminación de exenciones, fomento a la vivienda de interés social y sostenibilidad fiscal son los fundamentos del proyecto de reforma económica que revisan los legisladores de la Comisión a cargo de su trámite. Cesar Rohn resalta la propuesta ya que el programa económico del gobierno anterior fracasó, agrega. Y hoy el Ecuador tiene que buscar nuevos mecanismos económicos financieros para sacar adelante el país. Ese es este proyecto, esta es una ley quizás la más importante que se va a discutir en el Ecuador en los últimos 12 años. Para Fernando Burbano, más allá de lo positivo del documento, en él deben resolverse preocupaciones de los productores, principalmente los agrícolas. Para el sector agropecuario y para el campesino es muy costoso este momento producir. A Pavel Muñoz, que no pertenece a esta comisión, pero participa del análisis, en cambio le causa inquietud que se planteen incentivos, reduciendo o eliminando impuestos. Es una ley que está fundamentada en apoyar el gran capital y no el pequeño y mediano. Para atender las inquietudes, los funcionarios del Frente Económico del gobierno, dueño del proyecto, han acudido a entregar información. Este viernes lo hizo la ministra de Industria, Seba García. La próxima semana están previstas las comparecencias de quienes en la práctica serán afectados por la norma. Lo confirmó Patricio Donoso. Tengo entendido que a las cuatro de la tarde del día lunes vamos a recibirles a los actores privados, las cámaras de comercio, las cámaras de industrias, la cámara de la pequeña industria que tiene mucho que decir en cuanto a las MIPIMES, y por supuesto ciertos otros exportadores. La Comisión de Desarrollo Económico en su agenda de trabajo prevé tener listo el primer informe para debate hasta finales de la siguiente semana, mientras la aprobación en el Pleno Legislativo hay la aspiración de que se dé el 21 de junio. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.